Enseñar a aprender con alegría Ideas sobre la educación que queremos Un prólogo muy interesante en el cual retomas por ejemplo Un prólogo para empezar la contratapa Donde te basas en ideas de Borges Ya empezamos mal Que es profundo Es muy interesante la mirada ¿Por qué un abogado se preocupa por lo que en educación Llamamos didáctica de nivel superior? Mirá Diego, en realidad también el libro lo dice No dice nada que ninguno de nosotros no sepamos O no pensemos, pero parece que dice cosas que hemos olvidado El gran desafío en educación y creo que en muchas de las áreas Es tratar de entender que somos Lo que nos han enseñado y tal vez lo que hemos aprendido De eso que nos han enseñado Parece un trabalengua Pero cada uno de nosotros en lo individual Es el producto de lo que recibió Y también, en mayor o menor medida Lo que hicimos con eso Y ahí viene un poco esto de la frase de Borges De que uno no es quien es por lo que ha escrito Sino por los libros que ha leído Y viniendo de él es muy importante Ahora, un abogado Súper especializado Se pone a pensar En la cuestión de la didáctica de la enseñanza En el cómo En ese proceso Que vos en el libro lo dejás muy claro Que es un proceso recíproco También es muy borgeano eso Es enseñar y aprender Es un proceso de ida y vuelta ¿Por qué se te ocurre ponerte a pensar en eso? Es que de alguna manera No se puede concebir desde mi visión Lo uno sin lo otro Es decir, no tiene ningún sentido hablar de enseñar Si no vemos lo que aprendimos Y no tiene ningún sentido aprender Si después eso no lo vamos a transmitir Es parte de la naturaleza humana Es decir, lo que aprendemos ¿Lo aprendemos para nosotros? ¿O lo aprendemos para transmitirlo? Vos transmitís cosas en la radio Porque alguien te las enseñó Entonces, de alguna manera Cuanto más transmitís Más te retroalimentás Y lo único que tal vez agregamos ahí Es que si vamos a hacer esto Desde toda nuestra infancia Hasta nuestros últimos días ¿Por qué no hacerlo con alegría? ¿Por qué tiene que ser una carga? ¿Por qué tiene que asociarse con algo Que es molesto, tenso, cansador? ¿Y por qué no podemos desarrollarlo De una forma que va a ocupar Gran parte de nuestra vida? El proceso No importa que uno estudie mucho O estudie poco Siempre estamos aprendiendo Entonces hagámoslo De una manera que sea con alegría Es un poco la justificación Vos en un momento dado En el libro también Te referís a algo que Por lo menos en la didáctica De niveles inferiores Es más evidente Que es el pacto Que en el caso, por ejemplo Del colegio primario y secundario Se establece entre la institución educativa Y la familia Que dice Bueno, yo pacto con esta institución Que le voy a entregar a mi hijo Durante tantas horas por día Durante seis años En la confianza De qué va a pasar esto Y vos retomas esa idea de pacto En este caso Aplicado a la enseñanza universitaria Vos sos parte de ese pacto Sos uno de los que pactan Sos el profesor ¿Cómo vivís el estado De ese pacto hoy en día? Bueno, ahí hay una Una desviación profesional Porque yo soy profesor de contratos Entonces para mí Todo es negociado Todo es de igual a igual ¿No? Mi primera materia Fue derecho de los contratos Creo que El pacto es la mejor definición De lo que necesitamos ¿No? Hemos vivido profundos tiempos De imposición De que se enseñaba Lo que alguien quería Las currículas Los planes La historia La política La economía Era algo que se nos daba Y lo teníamos que absorber así Y repetirlo Este es tal vez El punto de quiebre En la familia La idea de potestad Está muy arraigada Y eso también está en crisis Entonces Los chicos cuestionan Los jóvenes cuestionan Los adultos cuestionan Pero cuestionan Sin ser Debidamente escuchados ¿No? Entonces Quitamos la hipocresía Y los escuchamos de verdad Los escuchamos para construir algo mejor Si no, no tiene sentido Si no es hipocresía ¿Se entiende? Entonces Es darle lo que necesitan Y ahí viene un gran desafío Uno de los capítulos es No queremos estudiantes prisioneros Y lo cierto es que En la mayor parte De nuestro proceso educativo Inicial Primario Secundario Y universitario Uno se siente como prisionero ¿Por qué? Porque fue cautivo A esa relación ¿Se entiende? Entonces Entra en una relación Jerárquica De superioridad Donde alguien Sabe más El otro sabe menos Este tiene que escuchar Y no puede salir De esa estructura De prisión O de prisionero De ese entorno Entonces está claro Que si alguien Entra de prisionero No va a tomar bien Lo que viene Por más que venga Con la mejor de las intenciones Entonces Si no refinimos ese pacto Si no entendemos Que estamos juntos En esta actividad De enseñar y aprender No vamos a poder avanzar Para los desafíos Del siglo XXI Nos están demandando Son muchos Hablando de desafíos Del siglo XXI En el libro No le escondes El bulto a nada Te metes Con temas coyunturales Con temas históricos Con temas políticos Y digo Bueno Siglo XXI Educación y tecnología ¿Cómo juega Por ejemplo En la didáctica Del derecho O en los temas Que te toca enseñar A vos El hecho de que Tus alumnos Son nativos digitales? Es muy interesante Esto Bueno La pandemia Desnudó cosas Que ya veníamos diciendo Es decir En el entorno digital Nuestros alumnos Saben más que nosotros Y no hay ningún problema En decirlo Entonces yo me apoyaba En los alumnos En los ayudantes ¿Cómo hacemos las clases? ¿Cómo reconvertimos Textos tan tradicionales O temas tan duros Como los que traen Derecho? Para hacerlo Por ejemplo Con videos de YouTube Algo que Visto desde una visión Académica Tradicional O enciclopedista Era casi Como peyorativo O sea Muchos decían Esto es No O sea Enseñar y aprender Se puede De todas las maneras La pandemia Exigió Los medios tecnológicos Ahora tenemos que estar A la altura De eso ¿Qué sucedió? Algunos nos adaptamos Y otros se extinguieron Parece la ley De la naturaleza Hubo grandes cantidades De docentes Que se jubilaron No porque querían Sino porque Las circunstancias Se lo impusieron Y eso no está bien ¿No? O sea Uno tenía que tener El proceso natural De ir creciendo Con lo que los desafíos Tecnológicos Imponen Parece que hablamos Del derecho del futuro El futuro ya llegó Y nosotros no estábamos Preparados para ese futuro ¿Se entiende? Y teníamos la obligación De estarlo La política tiene Mucho que ver Porque la política Está encarnada Por personas Que tal vez No tienen La preparación En educación ¿No? Todo lo que uno ve Desde nuestros funcionarios Y No de un partido Ni de otro De todos Es una estructura Donde lo urgente Le gana A lo importante Lo urgente Siempre está ahí Las elecciones Esto Lo edilicio Aquello Pero lo importante Era lo otro Era la educación De calidad De fácil acceso De comprensión Si los chicos Todo lo que escuchamos Son discursos A contramano O sea Hay conocencias Escuchado La provincia de Buenos Aires Quería que No haya más exámenes Es absurdo ¿No? Uno de los capítulos Es Evaluación La evaluación No puede ser mala palabra Las exigencias No pueden ser mala palabra La excelencia No pueden ser malas palabras Tienen que ser una búsqueda continua Y hay que invitarlos A ese proceso Hay que mostrarles Que eso Es bueno Que eso Es lo necesario Y que esa búsqueda Se puede hacer con alegría No tiene que ser un castigo No puede ser un mensaje En el cual Yo voy a elegir Quién es mejor o peor Lo que voy a hacer Es que ellos Adviertan Lo bueno y lo positivo De profundizar Y de ser mejores Por sus propias necesidades Se me ocurren dos preguntas Una Hacia adentro De De la cabeza Del doctor Leturia ¿Sí? Y digo ¿Cómo te imaginas Un abogado Del siglo XXI? Es que los abogados Del siglo XXI Es los que estamos Formando ahora Lo cierto Es que Si bien el libro Parece un reclamo Parece una Un choque Una queja Continua ¿Por qué? Porque evidentemente Estamos mal ¿No? Porque evidentemente La alta conflictividad ¿Qué sucede Con el abogado Del siglo XXI? Está pensando En el mismo O sea Cómo ganar más plata Cómo pagar la luz Cómo generar sus ingresos O en resolverle El conflicto a la gente Entonces Ahí ya hay Un punto de partida Muy patológico O sea Si el profesional Que fue pensado Para que sea ¿Qué hace un abogado? ¿Qué le aporta A la sociedad A un abogado? Le debería aportar Soluciones Le debería A aportar A ver Una pacificación Desde lo humano Muchas veces No son problemas jurídicos Diego Eso es lo Lo importante Destacar La gran mayoría De los casos Que llegan A los ámbitos judiciales Son problemas sociales Son problemas económicos Médicos Hasta culturales No son problemas jurídicos Lo que pasa Es que como la sociedad La familia La empresa Los trabajadores Han sido incapaces De resolverlo Vuelvo a la palabra Del pacto En su negociación En su pacto ¿Qué hacen? Le tiran el conflicto A otro A otro Que encima No le importa Su conflicto Que lo que le importa Es cobrar Terminar rápido Cerrar el expediente Que no haya Mucho conflicto Y cobrar Entonces está claro Entonces está claro Que la gente confía O tiene unas expectativas En el conjunto De los Llamémosle Operadores jurídicos Porque no solo Son los abogados Sino un conjunto De profesiones Relacionadas Que esas expectativas Están tan altas Por el nivel De complejidad De sus cuestiones Que los profesionales No están preparados Para eso Un abogado Ya debería ser psicólogo Debería ser economista Debería ser sociólogo Debería tener Y eso Hace una formación integral El que resuelve Los problemas integrales Tiene que tener Una formación integral Ahora Mauro Vos tenés Experiencia Una larga experiencia Como docente Tanto en el ámbito público Como en el ámbito privado Caminás Caminás los dos Si querés Los dos espineles Y tenés la mirada Y la experiencia De los dos Vamos a llamarlo En términos contemporáneos Audiencias Si tuvieras que comparar A los chicos de una universidad Con los chicos de otra universidad ¿Qué conclusión sacás? Mirá Es algo que Ellos mismos Me preguntan muchas veces ¿No? Muchas veces se pasan Y dicen Me quiero pasar a la privada O viceversa Me quiero pasar a la pública Y confrontan estas ideas ¿Cuál era mejor? ¿Cuál era menor? Normalmente se miran fotos El A ver Idealismo De que la universidad pública Era superior En el ámbito de la plata O de la uva Eso todavía se mantiene Versus La posibilidad De contactos De rápido acceso Insección laboral Que tienen las universidades privadas Y aquella dinámica Tal vez mejor En lo edilicio O en la tecnología Lo cierto es que El punto de partida Es Que el que quiera aprender Va a aprender Que el que tenga La motivación necesaria Va a aprender Pero ¿Sabés qué sucede? La gran mayoría de la gente Va direccionada O inducida Por otras Preocupaciones Al ambiente universitario O académico Y no por una genuina intención Eso es lo que sucede Entonces Van a la universidad privada Lo que su grupo de pertenencia Su familia Su estatus económico Los induce a ir Van a la universidad pública Aquellos que los medios O que las mismas razones Pero por los motivos contrarios Le impiden acceder Si alguien tiene mucha plata Es muy raro Que decida ir a la universidad pública Porque los horarios Porque son masivas Porque se complica Lo burocrático Porque se vuelve más Traumático la experiencia En cambio La elección se hace Por motivos equivocados Eso es lo que sucede No pasa porque Una sea mejor que la otra Si no pasa porque El proceso interno De la elección Ha estado motivado Por conceptos erróneos Uno debería dar una charla Y decir Esta facultad es para vos Independientemente De la plata que tengas Esta facultad O esta carrera ¿No? Podríamos Sí, sí, sí Antes de despedirnos Te hago una pregunta Que tiene que ver Con el libro Y con lo que vos pones Tuyo en el libro Lo que yo pude ver Hay un recorrido Largo Que va Desde La historia Desde Aquellas figuras Que fueron importantes Por lo bueno Y por lo malo En materia educativa Y de políticas educativas Algo que me llamó Mucho la atención En lo personal Muy gratamente Un énfasis Muy marcado Respecto a lo que es El laicismo En la educación Y bueno Abarca un recorrido Muy grande de temas La pregunta es ¿Quién es ese libro? ¿Quién es el lector De ese libro? Dicho por Una Preguntado A una persona como vos Que además Tenés tradición En materia De cuestiones editoriales Siempre una de las cuestiones Que se preguntan Cuando se va a hacer un libro Es ¿Para quién va dirigido? ¿No? Y no sé La verdad que no sé Si vos me decís Exactamente ¿Quién debería leerlo? Tal vez deberían leerlo La gente que está Inconforme Con lo que sucede Es decir A mí lo que me pasó Durante mucho tiempo Es que yo hice O repetí Los modelos Que consideraba exitosos Y cuanto más transitaba eso Más rápido me convertía En abogado Más rápido me convertía En especialista Más rápido me convertía Sentía que no estaba Recibiendo aquello Que había ido a buscar Entonces Lo que yo Te acababa de decir En la pregunta anterior De que uno Al elegir la facultad La carrera Debería reflexionar Hacia adentro Es la búsqueda De en el libro Tal vez encontrar Aquello que no estaban Encontrando en otros lados ¿No? Es decir Si transitan la carrera Pedagógica Docente Sea cualquiera De los niveles Tiene que hacerlo Por los motivos correctos Que ha pasado En nuestra educación Digamos término medio Que mucha gente Terminó siendo maestro De primaria De secundaria Como una salida laboral Entonces Esas personas Tendrían que reflexionar Yo sé Que es muy difícil Conseguir trabajo Yo sé Pero una vez que entraron ahí Como hablamos de Alumnos O estudiantes prisioneros También hablamos De docentes prisioneros Una vez que alguien Es maestro Por 5 o 10 años Podría dejar eso Y irse a trabajar En otra cosa Que fue lo que siempre le gustó O seguiría prisionero Del sistema Por el sueldo La obra social La antigüedad El crecimiento Y ahí empiezan Las cuestiones Que después sumadas Nos dan al producto final ¿Cómo está nuestra educación? En crisis ¿Cómo está nuestra estructura? En crisis Entonces Si corremos Y lo aplicamos A otra cosa Al libro Es perfectamente lo mismo ¿Vos hacés la radio ¿Cómo? ¿Por un sueldo? ¿O la hacés con alegría? Cada día que vas ¿Cómo emprendés eso? Yo voy a las clases Con todas las ganas Y me dicen Pero son las 10 de la noche Y seguimos acá Pero para mí no es un trabajo Haría esto Haría esto Al domingo ¿Por qué lo haces un sábado? Porque para hacer las cosas Que a uno le gusta O está bien No hay días Entonces Creo que ese es el camino ¿No? Más allá de que uno después Pueda acceder a una universidad privada A mayores estudios A un viaje O a una capacitación En el exterior Uno idealiza Pensemos en derecho ¿No? Yo acabo de venir De la universidad De Oxford En Inglaterra Y sabés Que hay en Oxford Lleno 90-80% De personas Que son asiáticas Orientales Chinos Ya no hay ingleses Porque todavía Quien puede pagar eso Y demás Ahora son hijos De millonarios Extranjeros Que quieren esa formación No muy prestigiosa Obviamente Pero la van a llevar A su país La van a volver A su cultura Modificada por Esa concepción inglesa Del derecho Entonces El punto en Argentina Es por qué hacemos esto Una maestra De jardín de infantes Debería preguntarse Por qué es esto Y ahí tal vez En el libro Encuentra La justificación ¿No? Un maestro De secundaria Que tiene problemas Todos los días Yo a veces hago Estos experimentos Y voy A las escuelas De mis hijos Y doy clases En otros niveles Y demás Y los chicos La verdad Que tienen la alegría Pero quién De alguna manera Le contagia Esta obligatoriedad De las tareas Del reto De la autoridad ¿No? Todavía la escuela No resolvió Esta dicotomía Entre que la maestra O el maestro Tienen que ser La autoridad Del aula Con No entienden Que esto es horizontal Entonces Si no lo entienden Mentalmente Si imponen Por ejemplo El grito O cierta idea De amonestaciones Ahí está todo mal O sea Está todo mal Porque es un sistema Que ya pasó Ese sistema Es de la edad media Vos pensá esto Diego Si miramos Todo ha cambiado Todas las instituciones Han cambiado Menos la escuela La escuela sigue siendo La escuela de hace 200 años Entonces Se da la paradoja De que el lugar En el que debe Producirse La génesis De la creatividad Se convirtió Del espacio Más conservador De la sociedad Sin duda Es una contradicción En sí misma Cualquier estructura Que vos tomes hoy Se vuelve Reproductiva De lo que recibieron Y ojo Que premia Aquello Hay un capítulo Que describe Cómo sería Un buen alumno Cómo sería Un buen estudiante Aquel que cumpla Las pautas Aquel que sea Respetuoso Callado Entremos a un aula Y preguntemos Al maestro No, los mejores Calladito Prolígito Cuidadito Respetuoso Que se sienta Uno atrás del otro En fila En orden Es horrible Diego O sea Esos no son Ciudadanos Del siglo XXI Esos no son Personas que van A cambiar el mundo Esos son personas Que están Construidas Para un mercado De trabajo Del siglo XVIII Donde la fábrica Donde los lugares Deberían obedecer Y eso no puede ser Yo no puedo Imponerle silencio Yo quiero que los alumnos Sean Dentro de un marco De respeto Obviamente Que no hace falta aclarar Pero participativos Activos Lo que más Vamos a un nivel Secundaria De secundaria ¿Sabes qué le faltan Los de secundaria? Motivación Esos chicos de secundaria De 12, 13 años A 17, 18 No saben qué hacer Con su vida No quieren Ni en la escuela Que reciben Matemático Otra vez Literatura Lengua Que no les importa Ninguno Y se lo exigen Y se los obliga A algo que no quieren O que ellos todavía Nadie les puede transmitir Para qué les va a servir Entonces Es imposible Que el resultado Sea positivo En ese entorno Hecho por Maestros de secundaria Que faltan Que están mal pagos Que reniegan Porque ellos también Esto es la lógica Para mí La alegoría Prisioneros Es perfecta Las dos partes Están prisioneros El guardia cárcel Está tan preso Como el preso En el servicio penitencial El alumno Y el maestro Desmotivado Que es la gran mayoría Hay excelentes docentes Que lo hacen por vocación Pero como El producto es masivo Como son miles de docentes Como son millones de alumnos Si la mayoría Está desmotivado El resultado Es desmotivante Es para agarrar el libro Y hacer con cada uno De los capítulos Una charla Porque se abren Un montón Un montón de tópicas Y seguir Además Absorbiendo Esta pasión Con la cual El doctor Mauro Leturia Se vuelca A enseñar Gracias Mauro Te mando un abrazo Muy muy grande Cuando quieras Cuando quieras Hablamos de Cuando quieras Hablamos de Vaigorri Que creo que es el tema Que nos une Sale Ok Nos encontramos Con otra pizza En la facultad Y va a ser Va a ser un gusto Seguir charlando De esta clase De cosas De educación De Vaigorri O de Algo que tengamos En común Te mando un abrazo Muy muy grande Y gracias Gracias Saludos Leonardo También un gusto Un gusto Un gusto